Quería empezar por el tema este de FinCimex y la lógica de sancionar a empresas militares y complicarles un poco, un poco entre comillas también, su mecanismo y todo su entramado y su red que han creado. Y la estructura de ese estado, de ese castrismo, es por una parte el conglomerado a esa que controla el ex yerno López Calleja, con todos esos generales y coroneles y gente de suma confianza, y la parte supuestamente civil. Así como Fidel Castro tenía aquello que le llamaba el grupo de apoyo del comandante, que era como un supraministerio que controlaba al final todos los ministerios, bueno, a Raúl Castro se le ocurrió hacer esto de un primer ministro, que el primer ministro realmente funciona como un poder ejecutivo y ese primer ministro al final termina siendo el que maneja y el que crea todos los planes económicos, maneja el banco, el banco central y todo cualquier tipo de institución financiera. Y de esa forma, ese primer ministro que fue designado hombre de gaeza, hombre de plena confianza, coronel también del aparato militar, bueno, daba supuestamente un toque civil cuando realmente es la bisagra entrega de esa y todo el resto de la estructura del llamado Estado. O sea que al final estas sanciones sí les obliga al régimen tener que generar unas nuevas estructuras o quizás unos nuevos caminos, pero al final va a seguir pasando por la mano de los militares, va a seguir completamente controlado por ellos. Si se permite que alguna otra entidad bancaria, ya sea el Banco Popular de Ahorro, a través de alguna oficina del Banco Central, por donde venga, al final es manejado por los militares. O sea que Western Union cambiaría su contrato de Fincimex a otra institución y definitivamente seguiría en las manos de los militares. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.